Mi nombre es Keú Sánchez Reyes, delegado en la presa este. Bueno, cuéntanos cómo ha estado operando en estos... ¿Cuántos días lleva ya y cómo ha estado operando esta nueva delegación? Recibimos nosotros el encargo desde diciembre, desde el 2 de diciembre, después de la sesión de Cabildo. Despachamos un tiempo en Otay, pero desde diciembre estuvimos ya mandando el trabajo en las comunidades, con desarrollo comunitario. Muy contenta la gente por la disposición del alcalde de crear la delegación de la presa este. Esta zona era muy olvidada, muy desatendida. Ahora con la conformación de la delegación tiene el ciudadano la oportunidad de recibirlos o por los servicios de manera más oportuna. Estamos ahorita todavía en la etapa de organización, las instalaciones van a ser aquí, poco a poco se van a ir acomodando las oficinas. Pero déjeme decirte que a la fecha llevamos ya conformados alrededor de 80 comités de participación ciudadana. Esto se nota el interés de la comunidad de participar en la mejora de sus comunidades, pero también en el grado de confianza que ven en el doctor. Generalmente la formación de comités de visión no es una tarea fácil y sin embargo ahora la comunidad se está involucrando, está pidiendo la participación y eso nos va a ayudar bastante. Por otro lado, una de las preocupaciones muy fuertes de la delegación es el tema de seguridad pública. Hemos trabajado con una excelente mancuerna con el jefe de distrito, donde se ha estado dando atención oportuna a las peticiones, a los planteamientos cuando van surgiendo. En cada conformación de comités de vecinos nos acompaña un representante de seguridad pública y toma ahí directamente las quejas, las denuncias. Estamos tratando de generar que otra vez el ciudadano vuelva a tener la confianza en el policía, en el servidor público. En materia de deporte vamos muy bien, iniciamos ya esta semana con una carrera atlética aquí en el Ojo de Agua, una participación de 300 alumnos. El fin de semana un torneo deportivo en La Morita, alrededor de 150 jóvenes que participaron en el deporte. En el tema del ajedrez hicimos hace dos semanas un torneo estatal abierto de ajedrez, que fue la primera vez que se hace en esta zona un torneo abierto de ajedrez. El planteamiento cuando lo llevamos a cabo decíamos, bueno, es que esa zona no es propia del ajedrez. Digo, es que nunca le hemos acercado a la zona este, este tipo de actividades. Por otra parte, estamos desarrollando un programa intenso en el área de desarrollo comunitario de jornadas médico-asistenciales. Queremos llegar, la meta es llegar a dos jornadas médico-asistenciales diarias. De momento estamos saliendo una jornada médico-asistencial cada día, donde se llevan servicios de corte de cabello, atención médica, asesoría jurídica, vacunación del seguro social. Se logró un convenio con el seguro social donde ellos nos acompañan, ellos hacen el programa de vacunación con todo su esquema de vacunación. Se suman esfuerzos y la población sale mayor beneficiada. A grandes rasgos es el trabajo que hemos estado llevando a cabo. Lo que cabe resaltar es el enorme interés de participar del ciudadano. Hay temas de limpieza que nos pega mucho, que la demarcación parece un basurero a cielo abierto. Pero también hay habla de la cultura del mismo ciudadano. Que hemos dejado, hemos permitido que nuestro fraccionamiento se vaya deteriorando poco a poco. Vamos empezando ya en esos días con jornadas de limpia. Pero no que el gobierno vaya limpia, sino que vayamos el gobierno, la señora, la colonia, a limpiar nuestros espacios. Hay canchas abandonadas de fútbol, de canchas deportivas en las comunidades, donde se convirtieron en el nido de los vándalos. Y los que viven ahí no hicieron nada en su momento. Entonces ahora le estamos dando la confianza, vamos, limpiamos, nombramos a un encargado en la cancha, pero tú te vas a encargar de que haya deporte, de que haya cultura, de que se empiecen a hacer actividades y que nos mantengan limpia la cancha. Y nos va a ir poco a poco el trabajo dando una nueva imagen de la zona esta.